Buenos días desde el campo. Yo no he visto una avea más pesa que esta. Cuidado que no me deja. Ha goleo los tacos que tiene Raquel ahí debajo. Raquel buenos días. Tiene Raquel los tacos ahí debajo del sobaco que vamos a ir a recoger la avea. Están todas hechas ahí. Están esperando. Es que aquí comen poca leche ya. Hemos traído aquí y quería ver aquí apartado de vieje y vacunar y todo de la lengua azul que tenemos que vacunar a haber quedado con el veterinario pero no le va a dar tiempo esta semana. Y como están aquí ya más entalladas que nada porque aquí ya hay muy poco. Ahora vamos a pasar al monte grande. Mirad cómo está la tierra betona. ¿No os veis de enfrente cómo está? A ver, esperad. Ahí lo veis. A ver si os enseño la tierra betona cómo están que he tenido un problema técnico hombre. Mirad, veis lo verdecitos que está para allí ya todo eso. No están muy hechos pero ya y los bajos de para allá abajo de donde está la cosa muy aparente. He tenido un problema técnico. El móvil tiene mucha memoria y es muy potente pero cuando ya pero se llena todo. Os lo digo yo que se llena todo y cuando la tiene muy llena va muy pesado y a veces que me he hecho hay que reiniciarle y liberar memoria y aquí en el campo lo hago todo sobre las marchas. Me empiezo a hacer cosas raras. Digo esto hay que liberar aquí espacio. Bueno pues como estaba contando mirad veis hago un corral metemos ahí aquí ya apretamos en el corral ya podemos coger los corderos y apretamos y aquí hago un corral para retener la recogida con la malla eléctrica esto ya lo he contado muchas veces veis un corralillo aquí y luego ahí ahí le pongo una pantalla ahí de 50 metros así cruzando la cerca ahora damos la vuelta a la vea traemos por las traemos por aquí y ellas solas entran prácticamente con mucho chiquinino no echan mucho perro despacito raquel llama detrás yo la meto se recogen aquí todas se la van metiendo a grupos aquí poco a poco se van cogiendo los corderos grandes echándolo al carro he visto como pongo el carro aquí la ovea cierro aquí salen por la manga y los corderos van yendo al carro y ya está y no hay más oye ahora yo creo que me han escuchado que las vamos a recoger y ya se van saliendo venidlo para acá esta vea hay que sacarla cuando quiten los corderos ahora mismo las pasos al monte que se harten aquí dan más vueltas que nada y las veo yo un poco comía que se harten al monte está cerca una cerca que queda aquí aparte al lado de acá del digamos del camino que siempre viene muy bien para manejar porque más pequeña y está igual pero pero nada nos fuimos hace un mes llevan aquí desde dos días la oveja llevan dos días prácticamente y y no y está esto muy pelado la vamos a amasar al otro lado aunque me toque luego pasar la otra vez para acá para cuando vacuna y para cuando tenga que andar con ellas pero la vea tienen que estar ya cogiendo primavera bueno vamos al lío ha vivido el carro está aquí para ir echando bichos y cuando tengamos lleno de bichos a la futboleta y a ver si entre la futboleta y el carro nos caben todo le meto aquí con el trastorno pues no maneja más no no apretan tanto ahí la futboleta en ese terreno no luego está lleno salgo para afuera la culo a la futboleta metemos otro viaje a la futboleta y metemos otra vez el remol que aquí le llenamos espero que hoy solo con un viaje con la futboleta y el carro lo llevemos esto hoy no son mucho yo creo voy a no sé si 30 30 40 yo creo que entre el carro de la futboleta me lo llevo y quedan para aquí los chiquininos últimos que han nacido y ya está vamos al lío a recoger la oveja bueno pues vamos a ver si somos capaces de recoger este canado aquí que esto es esto 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 es salvaje aquí casi igual que la cerca es que las pega una bolita toda recogida madre mía aquí empiezan a acudir de un lado y de otro y aquí todavía no podemos echar perro porque si echamos perro mira ya van para abajo que manía de ir para abajo la curro de una vuelta ya vienen para arriba todas más de este tío más de este tío que trae curro que está todo salvaje cuanto que escuchan al perro ya vienen para acá venga curro no achuches tanto madre madre que trae lia vale si con poco que la de se ponen en marcha venga acá hay muchos chiquiniños no vaya a ser que se quede alguno país que mucho cuidado porque aquí cualquiera vea paría que vea el perro lo primero que haces arrinconarse para aquí y para aquí se te queda y es que no quiero que se quede los chinos no tienen que entrar pero no quiero que se quede para aquí como está el muco ha llovido no quiero que se queden para aquí porque porque luego luego las quiero pasar para el otro lado que aquí la vea esto está ya muy pelado vete para que a curro ese bicho anda para ir resacando donde viene vete para acá a ver si las llamarra que hay adelante venga vamos mira las que petardas están es que se quieren ir para abajo venga burro dala esa vamos dala aquí que ya no hay más para allí siempre se va de largo porque sabes que para allá trae más que ya no hay más hay veces que le mando sin haber ninguna darte una vuelta a ver si queda alguna ya viene para allí vamos como se encuentra alguna lo mismo no viene he venido yo por ahí con el coche y no casi dominas toda la cerca hombre no dominas toda la cerca por la maleza que hay si no si la dominas venga vamos tira raquel delante ahora ya la llevamos a grupa y ya ya que podemos aquí ya no la dejamos descarriarse mucho y las metemos todas en el corral hombre aquí todavía en esos guajos que hay para allá abajo comen las ovejas pero no sé se me hace que están aquí que hasta ahora estén todos aquí esperándome ya la puerta venga vamos a recogerla dala ahí atrás esta curro dala aquí eh curro no ahí no aquí atrás venga échalas para adelante se va a quedar ahí como una sosca bueno vamos a ver si la recogemos luego os enseño madre mía esta bicha se va a meter por lo más entallado mira la lista que se ha salido ya ha encontrado a ver hombre una ahí fuera ya por cualquier lado y el cordero negro que su madre una firma puede salir igual pues te va a ir al cebadero hombre espera 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 que ahí se nos queda uno chiquitito este es el peligro este es el peligro este es el peligro curro quito aquí detrás de mí ahí 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 ese se nos despista y nos da una paliza como floja hay que agarrarle con el perro que no somos capaces de cogerle y luego hay mucho chiquitito que hay que ir muy despacio tía para allá que el tuyo ya es muy grande que le tienes para ir vamos vamos los pequeñajos pues cuanto que las empiezan a mover las corderas empiezan a perder los borreguinos chicos qué lástima que no hemos tenido la cerca un poquito más de hierba hombre hubiéramos estado allí otros 15 o 20 días acaban de parirte las corderas porque las grandes ya saben pero las corderas son las que más peligro tienen pero nunca estamos a gusto con lo que tenemos siempre tenemos que tener alguna ¡eh curro déalo! ¡vamos! hay canelilla chica y el otro ¡venga no os quedéis para ahí! ¡vamos! ¡vamos! hay uno de los más chiquinos si veo otra cordera la más de la más chiquina la tengo allí y si veo otra cordera que está inminente de pardo también me la llevo a casa vengan a la puerta ahora me toca sacarlas de aquí voy a ver si abro la puerta a ver si entra este petardo que se ha quedado fuera hombre ¡ahí tan fino eres! ¡ven aquí ven! ¿verdad? como se tiene que ir antes le ha brillo la puerta hombre ¡mírale! ¡qué bruto es! ¡hala! ¡hala! si es que esos agujeros que han puesto ¡hala! ¡para adentro! es una ventaja porque si no lo que me toca correr detrás de él voy a cerrar ¡madre mía! con el cerramiento este bueno pues ahora ya van para allá y él metió al al que estaba afuera que es una ventaja porque ya se ha asuntado con su madre ¡uy! para allá hay muchos justicieros planeando estos dos de los chiquititos los voy a dejar afuera ¿veis? ahí hay dos chiquititos ¿no lo veis? que son recién nacidos vamos esos ya tienen dos de día pero esos los dejo ahí porque no meterlos en el corral ¿no? porque ahí en el corral lo único que me lo pueden es pisar y alguno más chiquitito si quiere se queda se queda también por ahí y lo que no puede quedar son estos este grandullón y este tampoco esto sí que no puede eso tiene que entrar todos ¡wow! bueno voy a acabar de meterla luego ya os enseño más si puedo y aquí tengo que ir muy pendiente ¿veis lo que os digo? esos chiquititos los dejamos ahí fuera y alguno más alguno más que ahora vaya quedando fuera esto del monte es terrible en la cerca hace lo que quiere pero aquí no aquí hay que tener mucha maña esta vez que tiene el suyo fuera yo creo pero bueno no pasa nada si vais a salir ahora mismo van a estar dentro de nadie menos y luego antes de que se vayan de para aquí las abro las cerca y que se pasen al otro lado ¿cómo tira para atrás? porque tiene bolivinas ahí atrás vale vale y ahí hay uno grande sí pero el grande arranca rápido lo bueno que tiene los grandes ya saben de perro los chiquininos no las ovejas que tienen chiquininos se acobardan y y procuran huir para atrás pero los grandes no los grandes enseguida buscan grupo veis con la pantalla con todos los chiquititos que vien veis sin apretarlo y sin nada ahora te le busco hombre veis ahora lo único que tenemos que hacer recuento también contar los que se han quedado fuera tira para allá no te le lleves hombre tira para acá quiero hacer una lista a ver que con tantas cosas no puedo ay voy a cortar que no puedo veis como se han quedado fuera aquellos pequeñitos pues más bien que nada porque aquí lo único que puedes hacer es para pisarlos vamos a vamos a quitar los corderos grandes y vamos a dar campo a estas ovejas hemos metido la negra también ya has metido la negra Raquel yo he metido la negra esto es que queda bastante chichoso a ver que se nos están sacriendo y están ya metidas maldita mía si están ya metidas y se nos están escapando ahí que está bueno ahora lo vamos metiendo vamos a ir esta para dentro esta para dentro esta para dentro esta para dentro y si no puedo moverme porque estáis de más detallada ahora mismo abro la puerta y saco unas pocas Raquel empieza a contar si vamos a ver la cordelina chiquilina vamos que puta tarde ya que os tenis que ir a comer y estamos aquí perdiendo más tiempo que nada vamos ahí va otra ahí va los ojos pintados más de alto tenemos que verla apartado mira hostia que me pido y ahora ya pues para dentro barca rolladero vaya cacho de torres bueno este es el último el último de este corral claro bueno ah habéis visto que bien se hace tranquilamente uno solo no ahora se da una aprecha se da una aprecha si no crees que no se da una aprecha ya no ya se ha sacado vamos 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 y saliendo bueno bueno pues al final cuanta gente hay aquí madrecita que paliza me pega estoy que no puedo desde que empecé esta mañana desde que empecé esta mañana estoy que no puedo ya ahora me queda todavía a colocarlo y echarlo en sus piezas de adaptación y todo y prepararlo allí y a darlo al vendazol o al vendazol mismo se lo doy mañana porque hoy estoy ya derrotado Raquel lo vamos a dar al vendazol cuando lleguemos y aquí tengo otra tanda no han cabido todo está aquí todo el autobús lleno venga vamos a desenganchar el carro y a enganchar el carro al fútbol ahora los organizamos el vendazol mañana bueno pues ya estamos en casa con estos tíos madre estos como están echados ahora voy a enrincionar un poco más para allá estos ya se van estos pintados de ron se van ya la semana que viene no queda aquí hombre los amigos guapos miradlo el otro día vino la alpaca agorrotas y son unos canallas son unos canallas pero que canallas sois vete para acá me estáis parramando todo el otro día se me rompió el paquetón y se la he dejado aquí y se tienen que subir ahí arriba a la terraza se suben a la terraza esto ya se tiene que ir cada una a su casa que coño si ya no voy a echar de menos ya lo estoy echando de menos ya mira ese tío se me mea la paja y luego los corderos no quieren la paja si es que si la deje yo amontona y tiene la parramacia la madre como tienen tantos parramas pero que te quiero ya ti pero que te quiero ya ti esto se tienen que ir ya y los que se queden con nosotros hacerle un correo con los corderas y encerra con las corderas si estos están hecho bien a las corderas si las conocen bien si las conocen bien si se echan ahí se quedan dormidos ahí todas ahí subió si las corderas los hueles pero que tía soy ahí betón la parva que tienen aquí no hay como tan de paja y seguro que la madre también se... también se... la madre también se... bueno vamos al lío que tenemos que saltar todos estos animales y hacer el corral para los otros mirala ya hasta me quiera ver mis pies no no este esto es cada vez que viene tiene que echar un rato con ellos no puede ser pues mucha prisa que traiga hay que echar un rato pero que artista madre esa es la más eso la blanca blanca es la más pues es una perra divina pues si veas lo que pesa ojadre eso me parece una perrona mirala pero se queda se queda triste y triste y cuando la coge mírala es la que siempre se queda atrás es muy sencilla no pues luego viene también mira es que está enorme no lo puedo con el móvil así un poco mira pesa más que el perro pesa más que el perro eh cómo está de gorda cómo está esta perra eh uy madre mía ese se va a ir con las cabras madre mía ay qué bojita eh bueno venga ahora qué vamos a darle que tenemos que comer y todo bueno pues ya están aquí los animalillos mira ya ha empezado a roer ya han empezado a roer y en el pienso también estos que se crían ahí en el campo pasando calumnias y calamidades los pobres lo agradecen rápido cuando los traes aquí no es que las madres ya no ya son grandes ya pocas nada sí todavía dan ahora se cargan hay algunos días algunas otras no pero sé que se cargan se nota que las aprieta la ubre pero bueno ellos ya son grandes ellos ya se pueden defender así que venga que nos vamos a comer ya que ya ahora yo no sé qué hora es qué hora es no tengo ni idea vamos a comer mira esto mira esto tiene que ser muy cerca de las tres mira esto pero qué pasa con vosotros tres que estáis siempre para aquí y los otros tres los otros tres estarán hechos para ahí dentro bueno pues digo yo que los otros tres están para ahí dentro si está toda la finca llena de perrines mira para allí ve donde hay otro la blanca es una campera ahí viene ahí viene la llamada de Raquel yo lo llamo y no acude nadie échalo una bola Raquel échalo una bola mira hasta Niebla ¿dónde andaba Niebla? Niebla se va para allá para que no la estén dando todo el día hay que destetarla ya está gobiada la perra ya se va muy lejos porque la veo yo para que ellos no la sigan nada más lo da de mamá pero es que están todo el día detrás de ella vamos que vamos a echar algo como entra la calma pero qué tío madre si ya se planta en mitad de la pallera y no deja comer a ninguno como Roen aquí está la guardería de Raquel madre que bonita es esta que bonita es mira que bonita es y tranquila te lo dije yo Halloween es más nerviosa más también es más grande claro qué pasa tipo la madre es un demonio la madre de esa negrina es un demonio y fíjate luego la hija que tranquila es ay mi calvazo ay calvancete qué tío está hecho garbanzo qué mozo está hecho que parecía que no iba a prosperar el hombre cómo ha tirado aquí tira todo el mundo el que cogemos a tiempo y le ayudamos qué bonita es Halloween Halloween ya es preciosa pero es más bruta pero es más bruta que vamos pero la cosa ya que es muy grande esa abeja has hecho ya una abeja madre cómo está madre cómo está eres como una abeja madre que me entiende ya hace mucho que no la sacamos hay que sacar madre garbanzo garbanzo de un salto que así que llega aquí arriba uy garbanzo garbanzo o latín le voy a llamar si no nos ven están más tranquilos venga vámonos a ver bueno que nos vamos a comer que yo tengo tengo gazuza como dice un suscriptor un seguidor dice cuando hacemos algo del canal de cocina hay un potaje y eso lo voy a escuchar yo a mi padre pero es muy poco es una palabra que no para aquí no se utiliza mucho pero es gracioso así que nada venga ya hemos echado para aquí un buen rato detectando los corderos yo estoy ya planchado hoy y todavía me queda jaleo esta tarde que tengo que recoger los pastores eléctricos y todo lo que hemos dejado para allí así que nada venga sed felices por lo que intenta lo que os digo siempre y aquí seguimos nosotros dando guerra ¿qué vamos a hacer? no nos queda otra hasta luego adiós